Es un placer pasar la palabra a rango A9, Diana Juárez. Muy buenos días, Diana. Vaya, muchísimas gracias por esa presentación. Buenos días a todos, a todos nuestros invitados, a todos nuestros socios. Pues mi nombre es Diana Juárez. Yo estoy aquí en la ciudad de Cancún. Radico aquí hace más de 33 años y originalmente de la Ciudad de México. Me vine aquí, pues ya sabes, con el sueño, con el sueño de lograr sueños, de lograr metas y de hacer una familia, por lo que hoy estoy muy agradecida. Bueno, pues yo quiero empezar esta mañana diciéndote que estás a una decisión de una vida diferente. ¿Y por qué te digo esto? Porque para mí, el día que alguien me puso en una lista, yo fui un poco incrédula. La verdad es que yo no quería que me hablaran de ningún negocio. Ahora te voy a platicar por qué. Pero no sé si tú sabes que todo pasa para bien. No hay coincidencias, como yo te decía. Entonces, si yo estaba en un lugar, en un lugar, en un cafecito que me estaban presentando esta oportunidad, yo estuve a una decisión de decir no. Entonces, yo ahorita quiero que abras tu mente, abras tu corazón, porque lo que te voy a platicar es sumamente sencillo, sumamente todo el mundo lo puede hacer. Solamente es tu decisión y puedes tener una vida diferente como la que hoy estoy teniendo. Entonces, te platico un poquito de mi historia. No me quiero ir aquí muy largo porque nos quedaríamos. Imagínate mi historia. Te lo voy a hacer muy breve. Hace tres años tomé la mejor decisión, porque ya tengo tres años en la empresa. Tomé la mejor decisión sin saber cómo Actips cambiaría mi vida. Y te lo estoy diciendo de todo corazón, porque hoy por hoy tengo un ingreso que me permite trabajar desde casa. Tengo hijos todavía en casa. Ahorita te platico un poquito de mi familia. Y entonces, esto me da una tranquilidad. Yo cuando estaba en una mesa escuchando la oportunidad de Actips, que era una empresa que iba a revolucionar el mundo, porque lo está haciendo en salud y en economía, yo decía, pero ¿de qué me están hablando? Entonces, sin embargo, yo decía, bueno, pues por algo estoy ahí. Siempre creo que todas las cosas pasan por algo. Y yo me vine con una información, ¿sí? En mi cabeza, en mi corazón, algo insertaron en mí. Y dije, voy a investigar. Por eso te digo, invitado, tú que estás aquí por primera vez, yo voy a hacer, te voy a dar información, pero te van a quedar muchas dudas. Yo lo sé, a mí todavía tengo dudas en algunas cosas, pero te invito a que preguntes, a que investigues. Todo está en el internet. La persona que te invitó, dile, cuestiona, oye, es en serio, dame testimonios. ¿Ok? Entonces, es muy importante que no te vayas con esas dudas y que no pierdas esa oportunidad de cambiar tu vida, porque la está cambiando en mí. ¿Ok? Mi historia es, pues, yo decidí no tener un jefe, porque yo me casé muy joven y tuve familia muy, muy rápido, cuatro hijos. Y entonces, pues, yo decía, yo quiero un ingreso para ayudar a mi casa, pero sin descuidar a mi familia. Si tú estás y tienes hijos, tú sabes que es bien, bien importante estar en edades que son muy difíciles, en edades que van creciendo y necesitan que tú estés ahí, de tiempo completo. Lo cual yo decidí que yo quería hacer, y empecé a hacer cosas, muchas cosas. Te estoy poniendo algo, pero bueno, yo vendía de todo. Hacía galletas en Navidad, me ponía a vender juguetes el Día de Reyes, etc. Esta historia, pues, marcó mi vida en estos negocios. Yo pasé por estos negocios y fue mi escuela, ¿verdad? Para mí fue una escuela, me fue preparando, porque realmente yo decía, yo tengo algo, yo quiero impactar a alguien más, ¿no? Impactar la vida de las personas. ¿Cómo lo puedo hacer desde un empleo? Donde tener un jefe que me diga a qué horas voy a entrar, qué vacaciones voy a tener, cuánto voy a ganar. Entonces, yo decidí ser dueña de mi negocio y así tuve kioscos en plazas de dulces mexicanos, de galletas. Entonces, bueno, mi vida siempre ha sido movida. Soy una mujer que me gusta, me gusta siempre emprender, siempre estar en el lado positivo, porque sé que si tú estás en la intención de que todo lo que te va a llegar es para bien y tú le sacas el mejor de los partidos, te va a ir bien. Entonces, bueno, este es una breve de lo que yo he hecho. Yo estudié programación neurolingüística, lo cual me fue increíblemente bien, porque de ahí, pues, me salieron muchas cosas. Y, bueno, ¿cómo conozco a Actips? ¿No? Cuando me presentan a Actips y yo, como les decía, yo dudaba de lo que me estaban diciendo, ¿no? Un regenerador, un activador que iba a cambiar la salud de la humanidad. Yo no sabía nada de la salud. Yo decía, ¿de qué me están hablando? Pero, ¿sabes qué? Yo implanté esa, como te decía, esa semillita. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a investigar. Voy a decirle a uno de mis hijos, que es médico, que me diga qué es esto del NRF2, que ahorita te platico. Y qué es la epigenética. ¿Quién es el doctor John McCord? ¿Quién es esto, esta revolución que me están moviendo? Ok, entonces, bueno, pues, te voy a platicar un poquito que es Actips, pero antes te voy a presentar. Este es mi familia. Para mí es mi mejor equipo. Ellos, siempre los digo, son mi luz. Los que me conocen en las redes sociales, pues, siempre me estoy tomando fotos. Me gusta tomarme fotos en los momentos. Para mí son momentos extraordinarios, porque pasan rápido. Mis hijos crecen y mis hijos están yendo. Entonces, todos los momentos que yo tengo para pasar con ellos, estoy, estoy, comparto los mejores momentos. Y hoy soy la mujer más afortunada por tener esta familia tan bella junto con mi mamá. ¿Por qué Actips? ¿Sí? No hay competencia. No hay competencia. Imagínate que no vas a encontrar estos productos, estos suplementos en ningún otro lugar. Entonces, estoy hablando de que tenemos la mejor oportunidad en la mano, en las manos, y tienes que tomarla. Estamos en el mejor momento. Fíjate, yo te estoy diciendo que tengo tres años, pero siento que estoy empezando, estoy arrancando una carrera de 42 kilómetros. Me siento como que apenas estoy, me puse los tenis y empecé a entrenar para un maratón. Entonces, estamos en el mejor momento. El plan de compensación, el más extraordinario que yo he conocido, y créeme que desde la primera semana tú ya empiezas a generar un ingreso. ¿Por qué? Porque Actives dijo, ¿sabes qué? Queremos que la gente ya se quede aquí, que ya no esté brincando de negocio en negocio. Eso es lo que pasa en otros negocios de este tipo. La gente no gana, ya están cansados de llenarse de productos, demás de lo mismo y que todos les dicen que es lo máximo. Tenemos el liderazgo de nuestro presidente Ryan Thompson y David Brown, que la verdad son, pues muchos los que están en esta sala los conocen. Son unos seres extraordinarios. No necesitan hablar mucho para ver su corazón. Y tienen un liderazgo de más de 25 años de iniciar compañías globales. Entonces, imagínate lo que te estamos hablando. No le van a enseñar a la Coca-Cola a hacer nada, ¿no? Es por un ejemplo. Ellos saben su negocio y saben llevar empresas a los niveles más altos. Tenemos una distribución que se llama distribución oblicanal, que esto es lo que también me enganchó, me hizo que yo pudiera decir, esto es algo diferente, esto yo no lo conocía. ¿Cómo que distribución oblicanal? ¿De qué se trata? La empresa, nuestra empresa, tu empresa, ¿sí? Se va a encargar de hacer toda esa publicidad por todos los canales de distribución, ¿sí? Toda esa mercadotecnia. Active se va a encargar de hacer ese trabajo por todas esas vías como Amazon, Mercado Libre, Televisión, puntos específicos. Todas esas canales, Active va a hacer esa publicidad. No, imagínate qué increíble el trabajo que está haciendo Active para nosotros, ¿sí? Generar ingresos, llenarnos de esos ingresos que estamos esperando, ¿ok? Porque qué pasa en otras empresas, de repente, pues no son honestas, ¿no? Son su misma, somos su misma, en vez de formar una sociedad, es como una competencia. Dices, oye, ¿cuándo me va a ayudar mi empresa? Yo estoy trabajando afuera, ¿no? Estoy, pues, gastando mi gasolina, estoy en el sol, mientras las empresas están llenando más los bolsillos. Aquí no. Active dijo, ¿sabes qué? Aquí yo quiero llenar, llenarlos de esa estabilidad económica, tener ustedes que tengan un ingreso que los haga que se queden en esto, en este camino. ¿Ok? Estar en fundadores, estar en este tapo de fundadores, pioneros, para mí me dio una revolución, ¿sí? Uno de mis hijos, que les comentaba en un principio, que es médico, me dijo, mamá, a ver, siéntate, porque yo estaba un poco renuente si entro o no entro. Dice, mamá, ¿cuándo has tenido la oportunidad de ser pionera de una empresa? Y yo me pongo a pensar, jamás. Yo en una empresa fui una de las primeras y entré cuando ya tenía seis años. Entonces, yo sabía que los que estaban ganando más es porque ellos habían sido pioneros de esa empresa. Entonces, imagínate lo que te estamos hablando. Ser pioneros es algo que no va a volver a pasar en no sé cuántos años. Yo creo que a mí ya no me va a tocar ser pionera o fundadora de otra empresa, porque aquí estoy. Entonces, estamos llegando a este momento muy importante, donde todo se genere, todo lo que estamos creando. No sé, faltarán tres años que lleguemos a este momento en seis años, ¿sí? Que ya estamos, ya estamos. Ya llevamos tres, dos años más, yo le voy. Es cuando nos vamos a llevar todo este porcentaje, nos lo vamos a llevar, los que tomamos la decisión, ¿sí? De apostarle sin tener nada, sin tener testimonios, sin tener los productos que tenemos ahorita, ¿sí? Yo siempre digo que es como estar en una montaña, ¿sí? De patines y de bajar. Ahorita, por eso es el mejor momento que tú estás escuchando esta información. Y cuántas empresas conoces allá afuera que ya tienen 40, 60 años. Qué bueno, tienen una estabilidad, pero es más difícil ya traer a esa gente a esos negocios. Bueno, te voy a hablar de nuestros productos epigenéticos. La verdad, esto es una maravilla. Yo cuando tomé la decisión, solamente teníamos Genomex, y yo decía, ¿cómo un producto? ¿Qué voy a hacer con un producto? Pero me decían, no, es que es un producto que va a revolucionar, Diana, no vas a necesitar nada más. Pero luego nos decía nuestro corporativo, Ryan Thompson, David Brown, que ellos estaban trabajando para ir implementando productos, pero totalmente diferentes, que nadie más los tuviera. Y hoy tenemos estos, que son productos epigenéticos. Ahorita te voy a platicar en nuestro sistema de belleza en Mora. Pues aquí, pues eso es lo que me, ahorita tú me vas, me estás escuchando y dices, bueno, esta como que, no sé, no creo mucho. Yo no soy médico, soy una simple mortal mujer, con muchas ganas de emprender siempre cosas, pero para eso tenemos, la empresa se encarga de todo eso, tener a los científicos renombrados y un consejo asesor, que yo le llamo los máximos de la medicina y los máximos de la ciencia, ¿sí? Tú esto, todos estos los puedes mudear, puedes investigar quiénes son el doctor Patel, quiénes son el doctor, cada uno. Si todo esto ahí, no me quiero detener mucho, pero estamos con los mejores. Fíjate, tener en la parte de la ciencia, el doctor John McCord, yo le llamo el pelos tiestos de los antioxidantes, no hay otra persona como él. Lo que ha descubierto ha marcado la humanidad y tiene a su equipo, acá el doctor Gao, el doctor Hyverson, y aquí el equipo asesor de lo máximo. Entonces, estamos hablando de algo fuera de serie, una compañía muy prestigiosa, ¿ok? Aquí esto me encanta platicarlo, porque yo cuando me platicaron del doctor John McCord, yo me enamoré, y siempre lo digo, yo estoy perdidamente enamorada del doctor John McCord, porque el que haya dedicado él toda su vida, 50 años de su vida, a investigar algo que te voy a platicar ahorita, para cambiar el rumbo de la humanidad, para que la gente no se enferme tanto, para que tengan una calidad de vida, eso solamente son personas que dan de corazón, y yo me enamoré de esas personas que impactan la vida de las personas, ¿sí? Entonces, pues el doctor John McCord, imagínate esa credor, pues esta medalla que para nadie se la han vuelto a dar, cuatro veces nominados al premio Nobel, el premio Discovery, solamente estas personas que están aquí, Nicolás Telsa, Henry Ford, Alexander Graham Bell, solamente ellos han tenido esos premios, y el doctor John McCord, imagínate de lo que te estamos hablando, no es de una frutita, no es de algo que se descubrió, que se cortó de un árbol, que se metió en una licuadora, esto es ciencia pura, ¿ok? ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la forma de expresión de nuestros genes, es decir, se pueden encender o se pueden apagar, esto no modifica el genoma, sino la forma de expresarse como salud o en enfermedad, y yo, esto tardé un montón en entender, decía, ¿qué es la epigenética? ¿De qué me están hablando? Yo auxilio, nunca, no lo había escuchado, hace tres años, esta palabra de epigenética no la conocía, no la conocía, tengo un hijo médico, como te digo, jamás me dijo mamá, la epigenética es así, jamás. Entonces yo decía, ¿qué es la epigenética? Imagínate que tú naces, cuando tú estás en el vientre de tu mamá, tienes información de tus padres, de tu mamá y de tu papá, ¿sí? Tienes ahí todos los genes, cómo vas a ser físicamente, si el color de cabello, si los ojos azules, si los ojos verdes, etcétera, ¿ok? Pero también, ¿qué crees? Vas a tener esos genes que pueden en algún momento de tu vida activarse como una enfermedad. Quiere decir que de repente una familia completita son diabéticos. ¿Por qué? Porque se pasaron de generación en generación. Yo tengo una amiga que en Cancún, que desafortunadamente tiene cáncer, está ahorita obviamente consumiendo nuestros productos, pero ¿qué crees? Que su hermana también tiene cáncer y su mamá también. Entonces, quiere decir que es algo genético. Te voy a hablar cómo podemos ayudar a esas personas. Siempre decimos, ¿cómo te sentías cuando tenías 20 años? Pues la verdad es que yo estaba feliz porque ya sabes, en la fiesta, en la escuela, con el novio, nos desvelábamos, nuestras pieles siempre estaban radiantes, nuestro cabello increíble. ¿Qué pasaba? Nivel de energía óptimo, no dormíamos y nos queríamos ir otra vez a la fiesta, ¿no? Entonces, pues nada, no dolía, todo lo podíamos hacer. ¿Y sabes gracias a qué? A esta proteína que se llama NRF2. También yo decía, era muy trabalenguas para mí, NRF2, ¿de qué se trata? Entonces, esto lo tienes en tus células. ¿Qué es el NRF2? Es una proteína que está en cada una de nuestras células. Imagínate qué increíble. Somos células, ¿ok? Tienes tu código genético de lo que yo te hablaba. Ahí está toda la información. Entonces, el NRF2 se encarga de optimizar miles de genes, miles de genes, más de 2,000 genes. Pero, ¿qué crees? El NRF2, esta proteína está activa hasta los 20 años. Es como siempre pongo de ejemplo, y me encanta, es como apagar el suite interno de tu cuerpo. Irlo apagando, ¿ok? Como yo ahorita apagué el aire acondicionado, para que no se escuchara interferencia. Si yo apago el ventilador, yo voy a empezar a estar incómoda. Así pasa con nuestras células. Cuando no tenemos esa ayuda, nuestras células empiezan a inflamar. ¿Sí? Ya no producimos nuestros antioxidantes. Ya se apagaron esas enzimas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar. Se va a empezar a inflamar las células. No tienes esa ayuda. Te dicen, échame una mano. Pero nosotros no sabemos qué está pasando internamente en nuestro cuerpo. Y ahí empieza la parte de envejecer. Deja de eso. No importa. Vamos a envejecer y todos vamos para allá. Pero, ¿puede ser de una manera saludable? Puede ser que, sin ninguna enfermedad, ¿cuántas personas hoy en día están luchando con enfermedades que las tienen en una cama, que son enfermedades crónico-degenerativas? Esto me encanta. Este es un ejemplo que marca nuestras células internamente. Es como una manzana. Estamos una manzana roja. Al pasarle el tiempo, la oxidación, que son los radicales libres, todos los radicales libres que tocan, ¿no? Que tocan nuestras células, nuestros cuerpos, los respiramos, lo que comemos, nos está oxidando. Así pasa con una manzana o con cualquier material. En Cancún tenemos 100% de unidad siempre. Entonces, aquí siempre se están oxidando todo. Aquí el mantenimiento para las casas, para todo, es muchísimo. precisamente por los radicales libres. Imagínate, eso pasa con nuestras células. ¿Ok? Esto me encanta porque decimos cómo ha evolucionado nuestro mundo. Cómo ha evolucionado la ciencia. Cómo ha evolucionado la tecnología. No podemos pensar vivir sin un celular hoy en día. Todo está aquí. Ahorita yo me conecté con Joana. Organizamos la presentación. Todo desde aquí. Estamos tú y yo conversando vía internet, online. Entonces, esto ya es el futuro. Este es el presente, perdón. El presente y el futuro. Entonces, aquí en los 50 ya se estaba hablando de los antioxidantes. ¿Sí? Que la oxidación nos estaba haciendo daño. Y un daño mortal. En el 69, el doctor John McCord descubre un antioxidante poderoso. ¿Sí? Lo logró activar y con eso dio una revolución al mundo entero. En el 2003 saca su primer activador del NRT2 y con eso le da un cambio increíble a la humanidad. Pero, ¿qué crees? Como científico no puede quedarse con los brazos cruzados. Él nació para esto. Él es su pasión y siguió investigando y llegó a la mejor formulación del NRT2 que es Genomex. y te quiero dejar con un video. Solamente dura dos minutos para que me entiendas de lo que te estoy hablando. La Organización Mundial de la Salud ha declarado este brote reciente una pandemia mundial. Según las mejores estimaciones, este virus tiene un índice de mortalidad hasta 10 veces mayor que el de la gripe. Necesitamos detener la propagación de esta enfermedad y esto requiere más que solo lavarnos las manos, no tocarnos las caras y distanciarnos socialmente. En un nuevo estudio en la revista Natural Medicine, investigadores han descrito cómo el sistema inmuno humano aumenta su respuesta al coronavirus. Tener un sistema inmune sano y robusto ayuda al cuerpo a usar diferentes armas para luchar eficazmente contra este virus. Adios, compañía líder en suplementos antigenéticos con tecnología de macuaria y respaldada por la ciencia ha encontrado la semilla perfecta para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Active Strifecta incluye productos formulados por científicos de renombre y avalados por un consejo asesor formado por médicos líderes y científicos expertos en su rama particular. Genomex como el activador NRF2 más potente del mundo reduce el estrés oxidativo haciendo que las células sean más capaces de resistir el ataque también modula los genes de supervivencia y los que tienen que ver con el sistema inmune y nato. Link el 70% de nuestro sistema inmune reside en el sistema gastrointestinal y el ácido rutinico Link activa los genes del sistema inmune y repara las células endoteliales que evitan que los virus toxinas y bacterias ingresen a nuestro sistema OptiMet disminuye la inflamación y fortalece las células contra cualquier daño la sinergia en la que Genomex OptiMet y Link trabajan juntos es increíblemente beneficiosa cada producto opera en una vía diferente para apoyar los genes antiinflamatorios y inmunes protege tu salud y la de tu familia con nuestro Actix y la libertad Perfecto ¿Qué les pareció? Este video me encanta porque pues sabemos que el mundo ya cambió ¿no? y nos obligó pues evolucionar no es lo mismo con esta pandemia las cosas cambiaron ¿qué te ha enseñado esta pandemia? que la salud es lo más importante no hay otro sin salud no hacemos nada podemos tener los máximos sueños netas pero sin salud nos paralizamos es por eso que si tenemos que tomar la conciencia esto no es un negocio más estamos hablando de salud para decir ah bueno sus productos ¿cómo no los van? no es que yo he tenido tantos cambios desde hace 3 años no he dejado de tomar Genomex de este producto tan maravilloso que te voy a hablar yo decía pongo una pastillita con jengibre con romero y sopora japónica esas jenguitas ¿qué son? yo solamente conocía bueno conocía el romero y el jengibre sabía y se lo pongo a la comida y se lo pongo a las ensaladas pero no es lo mismo no es lo mismo la ciencia el respaldo que tiene de todos los ingredientes más la formulación del doctor Germacor 50 años este Genomex me dicen ah pero es nuevo no, no es nuevo tienes 50 años de investigación imagínate 50 años para llegar a la fórmula más exacta para activar esos 2000 a 3000 genes ¿qué va a activar en ti? no sabemos no sabemos qué está en tu cuerpo latente y de repente dices oye ya no estoy como hace un año y de repente pues ya hay enfermedades que ahorita pues vamos a practicar un poquito de eso entonces este Genomex es el activador que te va a cambiar la vida como me lo está cambiando a mí a mí me mejoró mi piel increíblemente bien personas que me conocen que están en esta reunión tengo fotos antes y después mi cabello me crece no se me cae tengo una energía increíble yo puedo competir con gente yo hago crossfit también y hago clase de todas las edades y hay gente joven como mis hijos de 25 años de 27 y yo tengo el rendimiento a lo mejor no cargo los pesos como ellos pero el rendimiento sí lo tengo y yo termino y yo digo me siento súper bien y ellos están agotados ¿por qué? ¿qué está siendo diferente? yo activé mi NRF2 elimino estrés oxidativo y hago que la máquina perfecta que es mi cuerpo que sabe lo que tiene que hacer pero no lo podía hacer esté al 100 entonces pues esto es increíble pídele más información a la persona que te invitó y bueno cuando yo estaba con Genomex yo decía yo Genomex para siempre y ya no creo que necesite otra cosa porque yo me siento tan bien y cuando nos presentaron y decían el ácido butírico es importante que lo tomes el ácido butírico ya no lo produces en las cantidades que deberías entonces pues empecé a probarlo ¿por qué? porque somos producto del producto yo no me atrevería a estar contigo esta mañana decirte algo que yo no estoy haciendo ¿sí? si te digo que me los tomo es porque porque me los tomo porque quiero ver qué hace en mí para poderlo recomendar entonces imagínate esta fórmula es también epigenética tenemos una conexión cerebro-intestino ¿sí? sabes que ahí se produce el 90% de los neurotransmisores de la felicidad de la tranquilidad de la que te mantiene bien trabaja en el sistema inmune en tu piel imagínate las gentes que tienen colitis, gastritis hígado graso este es un producto que les va a cambiar la vida y bueno también óptimen este yo desde que lo vi que venía dije aquí este es mi va a ser mi preferido y de toda mi familia porque todos hacemos ejercicio y todos estamos inflamados siempre el ejercicio te inflama yo ayer salí a correr una distancia y hoy mis piernas están inflamadas están con el trabajo que hice entonces yo me tomo todas las noches óptimen óptimen va directamente a la inflamación y al dolor está hecho sus ingredientes es tetra hidrocurcumina que es la bucelia que es un antiinflamatorio y un antioxidante te va a reducir las molestias te vas a parar como todo uno de 20 años y va a decir qué tengo que hacer el día de hoy es increíble este producto tenemos nuestro nuestro tratamiento yo digo que es un un rejuvenecimiento avanzado de alta calidad orgánico te vas a ver increíble de tu piel si ya estás haciendo cosas por dentro tomándote estos activadores pues imagínate también pues tenemos que tener a la par de la par de la misma calidad nuestros productos para la piel yo no me imagino ponerme de otra marca porque entonces ya no fuera ya no haría clic con lo que yo estoy hablando entonces pues tenemos nuestro barrito nuestra esencia de agua de arroz fermentada y nuestro suelito de donde te va a empezar a disminuir todas las las líneas de expresión es una maravilla todos son orgánicos huelen delicioso todos son compatibles mi hija los usa tiene 18 años mis hijos se los doy para cuando se rasuran ya saben se ponen el agüita de arroz fermentada y es una maravilla y te quiero platicar aquí voy a unos testimonios ella se llama Finita ella vive en la ciudad de Mérida y te quería poner un video pero ahorita haciendo aquí las pruebas con Johanna una disculpa no se corta mucho el video pero aquí está dando ella su testimonio ella es de mi organización del grupo de Mérida la cual yo tengo muchos años de conocerla y ella tiene vitíligo el vitíligo es una enfermedad crónico-degenerativa causante por el estrés oxidativo del que yo te estoy hablando ella en el 2018 esta es una foto ahí es cuando yo le presenté el negocio y mira pues esta 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 es Finita aquí se está pigmentando más y esta es de junio del 2019 ya le vamos a pedir su foto del 2020 para que veamos cómo va pero eso es un testimonio tremendo y ahí dice en su testimonio que no solamente le ayudó a eso sino a su sinusitis a su gastritis que ella puede ir más al baño o sea tú lo tomas por algo y te viene activar otros genes que también estaban mal y te quiero dejar con otro otro testimonio que me gustaría Joana que el doctor Luis Silveira y su esposa Noemí ellos hacen el negocio en Campeche y Campeche son socios de la línea de Ruth Moreno están haciendo un trabajo increíble y tienen un testimonio muy impactante y me gustaría que lo escucharan de su viva voz muchas gracias Luis Vera adelante Sí muy buenos días a todos a toda la familia Active bueno no sé si estoy ahí en la pantalla en la imagen pero bueno mi nombre es Luis Eduardo Vera Vera estoy aquí de Campeche soy médico médico general desde hace 20 años que ejerzo la medicina y son dos testimonios me voy rapidito hace 10 años se me diagnosticó psoriasis es una enfermedad de la piel igual una enfermedad crónico-degenerativa un proceso autoinmune eso fue hace 10 años y hace 5 años la psoriasis me afectó las articulaciones y entonces comencé a padecer de artritis psoriásica hace 5 años soy derechohabiente del Issste me comenzó a ver el reumatólogo a través de la institución y el reumatólogo me comenzó a dar un tratamiento pues algo agresivo el metotrexate que yo lo cuestioné le dije doctor no nos vamos mejor por algo más leve y el médico no, no, no ya tal vez si el día de mañana me reclamas por no haberte dado un buen medicamento y tus articulaciones se pueden afectar más bueno, está bien pero 3 meses después del tratamiento del metotrexate 3-4 meses más o menos se me hicieron pruebas funcionales hepáticas del hígado y obviamente el hígado comenzó a afectarse pues que fue lo que hice sabiamente e inteligentemente me di media vuelta y pues dejé de tomar ah bueno y eso que yo tomaba dosis bajas lo único que me dijo él es que me iba a bajar más la dosis le dije no me di media vuelta ahí nos vemos y comencé entonces a buscar la alternativa ¿sí? obviamente algo que no dañara ningún órgano y que me quitara el dolor de las articulaciones bueno hace un año se me presenta esta oportunidad de la empresa Actives mi patrocinadora Ruth Moreno y obviamente venimos de la línea de Diana de Diana Juárez ellas me brinden esta oportunidad me contacta Ruth y bueno como bien lo ha dicho Diana en su presentación fui escéptico ella también menciona esto los profesionales de la salud somos quizás más escépticos que cualquier otro y además es entendido porque hay dos términos que pues no yo nunca había también escuchado en mi vida epigenética y NRF2 y me doy a la tarea de investigarlo me sorprendió porque en medicina pues no tenemos nada que se le parezca a esta tecnología no hay nada y dije es muy interesante cómo es que a nivel genético se pueden expresar adecuadamente los genes a través de la proteína de NRF2 la cual tampoco conocía miren si ustedes aquí si alguien de la salud me está escuchando en internet aparecen como siete cuartillas más o menos de lo que es el factor eritroide 2 o NRF2 es un dolor de cabeza yo nomás alcancé a leer una hojita y hasta ahí le paré es mucha bioquímica molecular muy muy pesada así que bueno lo dejé de leer sinceramente me fui por lo sencillo si la explicación que da la empresa que es una proteína que está en todas las células bueno y lo que ya dijo Diana y obviamente le dije a Rubén es interesante me gusta me inscribo repito eso fue hace como un año y comencé a tomar el producto en aquel entonces solamente Genomex bueno y a la tercera semana esto sí acuérdense que depende del organismo y depende de la patología es como nos es como nos vamos sintiendo bien en mi caso fueron tres semanas y a la tercera semana adiós dolor con Genomex quizás hay pacientes que necesiten más Genomex obviamente que siempre va a ser la base pero posiblemente van a necesitar perdón por el sudor van a necesitar quizás Optimen en mi caso no fue así aclaro ese es mi caso y ese es mi organismo bueno recibí las cuentas tres semanas de tratamiento y dije me quedo con esto y bueno empezamos este proyecto hace un año por cuestiones personales que no vienen al caso abandono sinceramente la visión dejé de consumir el producto hace un año y en este año 2020 de la pandemia en el mes de junio me contagio de COVID repito dejé de tomar el producto perdí la visión en verdad de la empresa vi otras cosas bueno me contagio de COVID estuve hospitalizado 18 días y la verdad desde que tengo conciencia de las enfermedades y de la salud mi vida corrió riesgo fuera fue una ansiedad depresión una angustia me faltaba el aire obviamente con puntas nasales y aún así estuve yo muy muy delicado se me permitió porque hablé con mi jefe de urgencias y le dije hay un producto el cual necesito tomar repito estaba yo ingresado mi primer día y el producto Genomex me lo comenzaron a dar gracias a que así se pudo lo checaron adelante tómalo y se me comenzó a dar a partir del tercer día una cápsula de Genomex estando ingresado claro obviamente con los cuidados también que tuve del área de enfermería médicos y compañeros y bueno increíblemente al comenzar a tomar sentí y sinceramente no soy de las personas que se sugestionan de que voy a tomar algo y ya me voy a sentir que no sentí como comenzó a aliviarse mi cuerpo esto y fueron durante los 15 días restantes porque al tercer día estuve 18 15 días restantes y quienes han pasado por COVID es una lucha emocional es una lucha física y emocional salgo adelante me dan de alta todavía con un tanque de oxígeno y entonces aquí comencé a tomar la trifecta ya en mi domicilio ahora sí a meterle con todo a la trifecta tuve tuve una recuperación también este por terapias este pulmonares tuve una muy buena recuperación y gracias a los productos que estuve tomando y aquí quiero agradecer a Ruth y a Diana porque en aquel entonces solamente yo en verdad que tenía yo tenía yo y porque mi pedido no me había llegado y ya lo habíamos hecho pero ellas me brindaron la oportunidad de que me mandaron el producto para poder completar eso y se los agradezco Diana y Ruth esta oportunidad en verdad fue doloroso tanto para la familia mi esposa Noemi también tuvo COVID aquí en domicilio yo sin vivir delicado pero bueno salimos adelante esta historia de vida de lucha de sacrificio pues no termina ya estamos decididos desde hace dos meses de empezar en verdad con seriedad este proyecto los profesionales de la salud somos personas en verdad duras duras de convencer duras de analizar el producto creo que es algo normal porque pues por lo que se ha estudiado todo lo le ponemos un pero un pero un pero porque pensamos que nuestra medicina es lo único porque es lo único que sabemos igual Diana habló habló de humildad y sí efectivamente sobre todo los médicos o gente que se dedica a la salud tienen que ser muy humildes con pocos complejos y prejuicios para poder dar oportunidad a otra alternativa que hoy por hoy no me queda la mejor duda actives tiene lo mejor quiero ahondar y a lo que ha dicho Diana en algo importante solamente una cosa cuando a mí me dicen y comienzo a analizar y digo es el único producto que tiene la capacidad de desactivar un oncogen oncogenes que son genes que te pueden producir cáncer wow eso es maravilloso porque tú puedes elevar tu sistema inmunológico y una vez que tienes el cáncer pues ahora sí a comer bien a cuidarte verdad y a tomar lo que lo que te ofrezcan pero imagínense desactivar desde la cadena de ADN los oncogenes nadie lo tiene bienvenido y gracias pues a la familia y gracias a los científicos al presidente Ryan Thompson a David Brown a mis patrocinadoras a toda la familia y estoy muy agradecido muchas gracias muchas gracias Luis de verdad te agradezco tu testimonio creo que era importante que lo compartieras porque me impactó mucho el video saliendo del hospital en ambulancia muchísimas gracias Luis pues seguimos ya para ya finalizar esta reunión bueno pues tengo la primicia la oportunidad porque me tocó hoy estar aquí que bueno pues estamos ya próximamente en enero 2011 de que nos llegue este maravilloso producto en el perdón enero 2021 ya estoy confundiendo el activador metabólico para bajar de peso para energía no 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 va a ser una maravilla te iba a poner un video pero ya no hay tiempo este coméntale a la persona que te invito que te mande esta información porque vamos a dar una revolución con este otro producto epigenético es una bebida para que la pongas en tu agua y bueno este ya este no te lo va a pasar entonces bueno aquí me voy muy rápido por ya cuestiones de tiempo pero te estamos invitando a cuidar tu salud y al mismo tiempo ganar dinero ¿te gustaría? cuando tú tomas el control financiero de tu vida la confianza en ti mismo aparece y bueno pues tienes éxito en todas las áreas de tu vida eso yo siempre lo he dicho ¿verdad? estamos ¿por qué redes de mercadeo? esto es lo que hacemos pues es la industria de mayor crecimiento en el mundo ya no hay otro o sea ya necesitamos todo esto se va a comercializar por todo lo que tú veas a tu alrededor y ya es por estas vías de verdad que ya estamos en este en este momento importante aquí requieres una mínima inversión y ser dueño de tu propio negocio nos asociamos a Actips en este caso como socio capitalista y nos pone toda la infraestructura ya está todo para que tú solamente llegues a compartir la oportunidad ¿sí? ¿cómo la compartimos? de boca en boca ahorita te invitaron a una reunión ahorita me tocó a mí pero el siguiente miércoles va a estar otra persona compartiéndote tenemos capacitaciones toda la información que te puedas imaginar ¿cómo obtenemos ingresos? ¿sí? las personas que se quedaron aquí ahorita ¿cómo genero ingresos? estamos en una crisis de salud y de dinero ¿cuánto desempleado hay ahorita? aquí en Cancún los hoteles nosotros vivimos del turismo imagínate hoteles yo nunca me había imaginado me encanta correr en la playa hoteles con muy poquita gente hoteles cerrados yo nunca me imaginé hoteles vendiéndose es algo que en mi vida me hubiera podido imaginar entonces ¿cuánto podemos llegar a ganar? Actips te reparte el 50% a todos nosotros a todos nosotros como distribuidores tenemos varios paquetes pide a la persona que te invitó que te muestre todo tenemos de diferentes de nuestra belleza todos pues diferentes o sea que te acomode a lo que tú necesites para yo te recomiendo estos dos que son productos que traes de todo y empiezan la gente que ya quiere empezar a consumirlos y a dárselos a su familia y a sus amigos para que tú empieces a capitalizarse a capitalizarte tu inversión ¿no? inicial en este paquete te cuesta 5,951 250 dólares que es el paquete global este me encanta este es el que siempre consumo y el paquete premium que aquí viene top team en link y te regalan estos son 4 regalos que te están dando en estos paquetes de aquí son dos y ahorita tenemos como regalo de navidad que siempre la empresa nos arropa nos consiente y dice pues vamos a darles su mochilita su pues este termo que está padrísimo yo aquí ya lo tengo en casa en tapabocas y te regalan un Genomex solamente hasta el 31 hasta el 30 de diciembre y ahorita tenemos hasta el día de mañana para que sea el envío gratis aprovecha esa oportunidad pues ¿qué te dan con tu compras tu paquete y bueno tienes una oficina virtual tienes una aplicación en tu móvil que aquí ya empiezas a compartir toda la información está ahí si quieres compartir testimonios o el producto lo que quieras está en tu aplicación la verdad es que nos cuesta nada todo lo que invierte en nuestra empresa para que tú tengas las herramientas que necesitas para salir adelante con tu negocio nosotros ganamos de esta manera este bono de inicio rápido lo ganas semanalmente me voy rapidísimo con los números porque siempre decimos que los números casi nadie los entiende de verdad siéntate con tu con tu patrocinador que te explique esto me voy muy rápido pero aquí nos ganan nos pagan semanalmente este me encanta porque aquí tú te capitalizas semanalmente pues para lo básico que tu gasolina que el pago de tu celular que tu despensa etcétera aquí es si tú traes si tú traes a tres personas este es un ejemplo puedes traer las que tú quieras a tres personas comprando cualquier paquete que tenemos en nuestras oficinas virtuales te van a te van a generar un 20% de ese paquete de valor comisionado imagínate es directo eso no lo van a pagar si tú hoy estamos en el lunes y tú inscribes a 10 personas de aquí hasta el próximo domingo el siguiente viernes nos va a caer dinero a nuestra cuenta pero que crees que estas personas pues tú les dices oye invita los apoyamos y ellos comparten esta oportunidad y invitan a otras tres que crees tú no los trajiste directamente pero tú vas a tener un 4% de esos paquetes nosotros ganamos en 5 generaciones hacia abajo un 42% quiere decir que siempre tú vas a tener dinero una vez que tú empieces a tener socios esos socios invitan 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 y esto es algo que no para tenemos diferentes rangos tenemos 16 rangos dentro de nuestra oficina de nuestro negocio y bueno pues todos vamos a la carrera estamos alcanzándolo yo estoy aquí en el rango 9 voy a la mitad casi a la mitad de llegar a la cima y bueno pues estamos bien emocionados porque yo sé creo en que todos vamos a llegar si no nos bajamos de este vehículo si hacemos las cosas que nos están diciendo si nos dejamos guiar no hay manera de no llegar nosotros pues vamos ganando en valor a porcentajes y aparte cada rango que tú vas avanzando te van dando premios esto es independiente a tu cheque mensual en el A2 te dan 100 puntos que equivalen a 2 Genomex ¿no? ya empiezan a darte dinero porque los vendes o los va a salir de tu familia en el rango A4 al rango A6 al rango A8 al rango A10 pues te dan 5 mil 10 mil 20 mil 50 mil quiere decir que tú vas a tener 85 mil pesos de dinero extra al bono de inicio rápido y a lo de tus regalías por eso te explico nosotros ganamos en base a regalías ¿qué quiere decir? tú ya trajiste a tus socios que te dan el bono de inicio rápido ya los trajiste a la empresa los vas a ayudar ¿sí? vas a estar con ellos motivándolos diciéndoles cómo vamos a crear la organización ellos ya se quedan aquí y ellos empiezan a hacer sus recompras ¿qué hacemos nosotros? compramos todos los meses ¿sí? hacemos nuestro autoconsumo y de esas compras de nuestros frontales nos van a dar el 10% de regalías ¿qué es una regalía? una regalía es un trabajo que tú haces una sola vez y generas ingresos por toda la vida imagínate lo que te estamos hablando ganas a mayor rango mayor profundidad es por eso que todos estamos a la carrera de llegar a esos rangos para que nos paguen más profundidad y tus cheques y tus ingresos sean más grandes también ganas por los clientes pero los clientes no pueden hacer el negocio no pueden invitar ¿no? para como lo hacemos los distribuidores pero por ellos vas a tener siempre el 20% en tu cuenta de cada vez que compre un cliente entonces tenemos que tener un equilibrio de clientes y distribuidores tenemos bonos esto ya te lo enseñé un bono de fondo global a partir de que tú eres líder a 6 ¿sí? todos a ese rango nos van a meter en un fondo imagínate que nos van a repartir parte de todas las ventas que se generen a nivel mundial se van a ir se van a ir a ese paquete a ese pastel y nos van a dar una rebanada de cada pastel de ese pastel si tú estés si yo estoy ahorita en el rango a 9 pues me dan del rango a 6 7 8 9 aparte de mis regalías aparte de mis bonos aparte de mis regalos el bono legado tienes para llegar desde que tú tomes la decisión el día de hoy tienes 11 meses para llegar perdón un año para llegar al rango a 11 y mantenerte dos meses si tú haces eso te entras a otro fondo global y créeme que bueno yo no lo logré no lo logré pero es muy jugoso tus ingresos obviamente se elevan y todos queremos llegar al fondo leyenda todos queremos llegar a la cima como dice Ryan Thompson ya estamos nos vemos en la cima y nos vemos en la cima y sabes que la cima es el proceso el de divertirte el saber que la certeza que estás haciendo algo que hoy por hoy yo con mis ingresos yo puedo vivir y todavía no he llegado a la cima entonces eso te da seguridad te da confianza y sabemos que la gente está llegando nuestros líderes están llegando y solamente tenemos que seguir sus pasos no hay el hilo negro no ya todo está hecho ya tenemos un sistema entonces tenemos otros beneficios estar en el club 500 si ganar un montón de dinero extra lo que te estoy mostrando imagínate que tú entras y tú dices te dicen tienes 90 días para traer a 10 personas ¿puedes? hay gente que los ha traído en una semana pero te da la empresa 90 días para alcanzar esa meta y te van a dar 10 mil pesos si tú quieres o te pueden dar producto o te pueden dar un ipad para que ya empieces a trabajar desde tu desde tu tal también en el en el car club tenemos un car club que yo lo tengo ahí ya como sueño en mi collage yo voy por mi carro ¿sí? yo quiero un carro y tengo que llegar a ese rango imagínate te dan carros de una calidad increíble porque actives es así quiere sentirte bien que tú creas que sí puedes lograr las cosas y ahí estamos cuando eres rango a 8 te meten a una academia con los mejores con la gente que ya hizo las cosas que ya tropezó que ya se cayó y te dicen así la tienes que hacer entonces estamos ahí en las academias ahorita virtualmente pero cuando ya se abra esto todo de la pandemia pues ya podemos ir a los lugares donde nos indiquen y están los viajes ahorita el próximo viaje es a Punta Cana pues vayan preparando ya su traje de baño y pues ya todos a cuidarse porque bueno ya Punta Cana va a ser un sueño bueno usted me la voy a saltar para no y te dejo con esto yo creo que todo negocio requiere una disciplina no hay nada nada fácil todo requiere esto es un negocio independiente pero si tú no te concentras en hacer las cosas es difícil para mí los 8 pasos que es muy importante es define por qué vas a hacer este negocio siempre decimos no es que yo quisiera yo quisiera que realmente quisieras tener un estilo de vida diferente ayudar a tus padres ayudar a alguien de tu familia este ya basta de quejarnos cuál es tu sueño definelo no importa pequeño definelo y eso te va a hacer que te muevas que te comprometas después de eso vas a poner una lista de prospectos a quien vas a invitar a todos los que respiren y estén calientitos por qué porque tú solamente compárteles la gente va a decir sí o no pero tú ya les dijiste no esperes no prejuzgues don fulanito es doctor fulanito no él tiene dinero tú invita a todos porque tú no sabes qué gente está esperando una oportunidad de pertenecer a alguien de cambiar su estilo de vida de salud de economía tú no sabes y tenemos que intentar correctamente hablar con la verdad nada de que yo gano tú habla con la verdad porque eso es lo que va a impactar tienes que compartir el negocio siempre estar compartiendo da seguimiento es muy bonito es muy importante no des perseguimientos porque la gente ya no te quiere después ni ver tú ábrete con la gente sé natural sé tú comparte lo tuyo mira yo estoy ganando esto pero yo tengo fe ponle el ejemplo de nuestras líderes pero tú sé tú siempre siéntate con tu línea de auspicio a verificar por qué no has llegado ok qué es lo que no hemos hecho para alcanzar esos rangos y vuelve a empezar esos pasos y me despido con esto si no vas no llegas si no empiezas no acabas si no eres no estás si no sueñas no creas si no observas no ves si no enseñas no aprendes si no te sientes si no sientes no vives yo te invito a que salgas de esa zona que te atrevas nada pierdes esta decisión estás a un momento de decir sí nada pierdo lo que vas a ganar es una calidad de vida en todos sentidos diferente muchísimas gracias no vives no vives no vives no vives no vives ¡Gracias!